Hablamos ahora con doña Maribel Romero, una querida amiga, periodista, una gran profesional y que bueno, siempre hay que reconocer la labor de los que otros hacen también y la de ella, por supuesto, que ha sido toda su vida importantísima, aunque ella se ha retirado un poco ya y que bueno, que también muy merecido su retiro, pero hay personas que no se pueden dejar. Santiago se merece todo, todo. Y bueno, pues fíjate que ya hablábamos hace unos meses que estuvimos aquí del libro. Que ya sale, que por eso el motivo de estar aquí todo, ¿no Maribel? Hoy, bueno y en primicia, porque todavía no está en la calle, pero incluso vais a poder ver hoy un borrador primero, pero lo más importante es que en esta comida vamos a estar con las dos personas con las que he hecho el libro acerca de la Academia Gastronómica, de los primeros 40 años de la Academia Gastronómica, que uno de ellos es el único fundador que está vivo todavía. O sea, de todos los fundadores de la Academia solo queda el Antonio. Y también Enrique Cibantos, que nos acompañará, y espero que llegue de un momento a otro el presidente que también quería estar con nosotros. O sea, que es una comida un poco especial, dedicada a Santiago y a la Academia Gastronómica, de la que es muy importante Santiago, porque uno de los premios anuales que se hacen en la Academia tiene el nombre de él. Se dedica a la cocina tradicional. Otro, el de Antonio, que es el que se dedica a los chiringuitos, a los lugares de playa. Y bueno, pues aquí estamos. Estupendo, bueno, fíjate que dice que uno de los grandes poderes es la prensa, ¿no?, la comunicación, ¿no? Y es verdad, incluso hoy me decían, pero si es que este hombre de Santiago se merece todo, digo, pero si tenemos aquí a Maribel, que difunde a todos estos grandes cheques que lo merecen. Es que, ¿sabes qué pasa? Que los comunicadores, tú lo sabes, tenemos una obligación. Nuestro lema es, hazlo bien y hazlo saber. O sea, de los que lo hacen bien, estamos obligados a hacerlo saber. Y desde luego no hay que decir mucho de Santiago, porque todo el mundo lo sabe, pero aún más, aún más, y sobre todo su valentía, y haber llegado hasta este momento, y continuar, y seguir, y seguir. Y bueno, pues esa reunión de la Academia con nosotros hoy es muy bonita. La verdad. Es que me comentaba ahí unos clientes suyos, es que se merece también al más trabajador, no solamente por estos grandes cheques, sino el más trabajador, y es verdad, porque siempre está aquí, a ver el cañón. Si es que había que escribir un libro solo con los premios que tiene, si no se pueden enumerar todos. Claro, hay por un libro, ¿no, Maribel? Hay por un libro. Tremendo, tremendo, es que no se puede. Pero bueno, aquí estamos. Bueno, cuéntame un poquito más del libro, no me dejes así. Ah, vamos a abrirlo, vamos a pasar páginas y páginas. 40 años desde que se funda hasta que termina la presidencia Enrique Cibantos, que está con nosotros hoy. Y entonces, en los primeros 40 años, el proceso desde que se gesta la primera vez, que fue con el Marqués de Nájara en el primer cocido, ahí se gestó. Después se fundó oficialmente en el Ventorrillo de la Perra. Y a partir de ahí, pues, 40 años de menús, de premios, de jefes de cocina, increíble, la verdad, increíble. Bueno, Maribel, la verdad es que la pluma no se te puede ir de esos bonitos dedos y tus manos también cuidadas, porque es tuyo, es una prolongación de ti. Verás, es que tú sabes que estoy muy al margen ya, por mi edad y por una serie de razones, ya no estoy activa como antes. Pero alguien en una ocasión me dijo, Maribel, tú sabes tanto de esta Costa del Sol y de los que rodean este mundo, que estás obligada a escribirlo. Y yo me quedé así pensando, y dije, pues, lleva razón. Y es lo que hago. Cada vez que considero que hay que escribir algo, desde casa, la gente me lee de muchas maneras, Maribel no para, es que no para. Y no saben que no salgo de casa prácticamente. Pero desde allí hay que seguir contando todo aquello que la gente... Si yo no lo cuento, algunas cosas no las sabría nadie, porque las sé yo. Escribe muy bonito, escribes muy bien. Y yo una vez, un conocido periodista me dijo, Elena, es que yo para escribir feo de la gente es que no voy al sitio. Y eso realmente dice mucho de... Está claro, es que por eso cuando me dicen crítica gastronómica, digo, no, yo no critico. No, de quien hay que criticar ni una palabra se escribe. Claro que sí, lleva razón. Es que es el de ahí para un cast, no, hay que seguir. Bueno, además también nos acompaña hoy Pilar, Pilar, la gran que ha hecho la música para ese libro. Sí, es verdad que allá en la otra ocasión, aquí la entrevistamos y nos la presentaste y hablamos de ello, que es muy linda también. Está también con nosotros hoy, así que va a ser una comida maravillosa. Pues nada, vamos a disfrutar de ella. Gracias, Maribel, por atendernos siempre, por hacer estos encuentros en los que nos reunimos, aprendemos, damos, bueno, pues esa satisfacción también, ¿no?, a todos nuestros telespectadores, ¿no?, de disfrutar de las cosas bonitas y las buenas noticias. Así que enhorabuena. Muchas gracias a vosotros, porque sois unos trabajadores férreos y fantásticos. Bueno, pues aquí tenemos la crem de la crem y nos va a presentar Maribel Romero, esta gran compañera, que ha sido siempre, aunque te haya retirado, no te vamos a dejar, Maribel. Así que hoy vamos a compartir... Mira, qué curioso, dice, estás retirada, pero si estamos todos jubilados, aquí, Santiago, yo, ¿todos? El único que no está jubilado es Santiago, ¿eh? Es el que me hace una medalla, de verdad. Es el que nos da lecciones a todos. Con Santiago. Con Santiago, los dos. Bueno, yo estoy hoy así de ancha acompañada de Santiago, de el gran Antonio García del Valle, nuestro fundador de la Academia Gastronómica de Málaga, el único fundador que nos queda, ¿verdad? Y nos quedará para mucho. Y yo quiero ir a los días. Claro. Y Enrique Cibantos, que tuvo su presidencia hasta el 2017, donde acaba ese libro, que un día veréis, y que será una maravillosa, son los primeros 40 años de la Academia Gastronómica de Málaga. Y Pilar, que ha creado la música para ese libro, que la ha compuesto ella. Total, que, figúrate cómo estoy. Una maravilla, un lujo, salteado. Como sé que se tiene aquí la cocina, me gustaría que den unas palabras, porque tenéis mucha unión, mucha amistad. Bueno, hoy encantado de tenerles aquí, como miembro, que soy también de la Academia Gastronómica de Málaga, pero el tener aquí a los compañeros y a nuestra corresponsal, digamos, la queremos mucho. Un abrazo a todos vosotros y me voy a la cocina. Bueno, vamos a hablar con el presidente de cómo se fundó así, resumidamente. Vamos a hablar de esos comienzos, ¿no? De cómo fue la fundación. Bueno, la fundación de la Academia Gastronómica de Málaga tiene una historia curiosa. Bueno, nosotros íbamos a Madrid a recibir el collar de la Chende Rotiser. Habíamos fundado un baileato de la Chende Rotiser en la Costa del Sol e íbamos a Madrid, a Almelía, a Madrid, a recibir del baileo francés del collar. Entonces allí fuimos y nos fueron llamando. A mí me llamaron como archanchier, como tesorero, a otro como presidente, a otro... Pero al llegar a Sebastián Subirón, que era entonces el director, delegado provincial del Ministerio de Información y Turismo, le llamaron como maître de table. Y él dijo yo, maître de table no soy, yo no salgo. Y no salió. Allí se quedó el collar de Sebastián, lo recibimos, el marqués de Nájera, el príncipe Alfonso, Rafael Lima, un montón de gente. Desde aquella época. A las tres semanas, Sebastián Subirón nos citó en la Cigala, que es una casa que tenía él en Belalmádera, y allí nos expuso la idea de fundar una academia gastronómica de Málaga. Pero ya tenía los estatutos, tenía los permisos oficiales, como era un hombre metido en el gobierno, era fácil, todo preparado. De tal manera que aceptamos, y se fundó la Academia Gastronómica de Málaga, que es la más antigua de España. La más antigua de España. Y con una historia tremenda. Allí ha habido, pues, muchos presidentes. Yo nunca lo quise ser, pero al final caí en la trampa, caí en la trampa de mi socio, que era Antonio Espinosa, que fue elegido presidente. Este, mi compañero y amigo, mi hermano, murió en un viaje a México, son agentes de viaje, y en un viaje a México murió. Y entonces, en el Estatuto de la Academia, el artículo primero, caso de que el presidente no pueda atender, el vicepresidente, y ese era yo. Y me tocó. Estuve, y yo un día me escape, y se lo dejé a Enrique. Enrique, como Tomarín. Y el séptimo presidente, y yo el octavo presidente, me cogió de sorpresa, pero con una gran satisfacción. Y aquello que hubiera durado unos meses o un día, se convirtieron en siete años, como presidente de la Academia, ¿verdad? Al terminar, precisamente, pues, los siete años de mi mandato, se cumplían los 40 años de la Academia Gastronómica de Málaga, de donde tiramos desde principios hasta terminar con el 40 años. Y eso son, precisamente, la historia que, con el tiempo, hemos venido recogiendo Antonio y yo para ese libro. Bueno, más que libro, es una recopilación de la Academia Gastronómica. Ello ha sido posible, ¿verdad, Enrique? Porque tanto Enrique como yo lo guardamos todo. Teníamos los menús, las fotos... Eso es un mérito, porque ahora hay que documentarlo todo, es que para hacer esto hay que documentarlo. Para que tengas una idea, los profesionales del turismo tenemos un club internacional que se llama Skol, que está por el mundo entero. Ahí está el 90 y tantos países y yo soy el único en el mundo entre veintitantos mil socios que tiene la historia completa del Skol. Eso no lo tiene nadie. Hay que reconocerlo. Pero la Academia Gastronómica, con los años que lleva, comprendes, y ese compendio, repito, de 40 años, que es el más antiguo, la honra, precisamente, para la Academia, puesto que fue el fundador, y, bueno, los demás que hemos aprendido también del maestro. Cuando recoges ahí, desde una fotografía, pues, histórica de Marbella, que las hay en ese compendio, como tantas cosas, de grandes profesionales y visitantes a su vez, es una honra. Es como una escuela, ¿no? O sea, que todos estos grandes profesionales que han pasado por ahí, todos ellos han dejado escuela. Desde luego, desde luego. Y ese libro me imagino que estará enfocado también... Ya ha sido presentado, ya ha sido autorizado por la Junta de Andalucía, y estamos esperando, pues, un poco, que pase esta situación actual que vinimos de la pandemia, para que se publique. Y vea la luz. Y vea la luz. Es importante. Es importante. Hombre, son personajes que tú, aunque eres muy joven todavía, habrás oído hablar de Mari Pepa Estrada, habrás oído hablar de Temburi, habrás oído hablar de Enrique Mapelli, habrás oído hablar de Canales, que fue Premio Nacional de Poesía, habrás oído hablar, pues, de tantos malagueños importantes que fueron miembros de la Academia. Cuando se presente el libro, tenemos que hacer una entrevista y hablar de todos ellos, aunque es una entrevista de cada uno de ellos, ¿no? De los nacionales, que desgraciadamente ya no existen, desaparecieron. Grandes jefes de cocina. Yo trabajé en Marbella, en tres ocasiones, dentro del Meliá Don Pepe, no te acuerdas. Claro, si no se va mamá, hemos estado ahí, hemos hecho muchas fotos, hemos hecho diferentes puestos, y demás. Y, claro, hay personas que fallecieron por un mes de vida. Pero van a estar en el libro, van a seguir viviendo en ese libro. Enhorabuena, felicidades por transmitir todas estas cosas bonitas, que no se pierdan y estén ahí para los que vengan. Y nosotros muy agradecidos a vosotros, de verdad. Hola, ¿qué tal? Bueno, soy Pilar, aprovechando Pilar Galazo, aprovechando que estamos aquí en Santiago, donde ya hicimos mi primera entrevista. Pues, bueno, solamente deciros que el proyecto ya es una realidad, que el sistema educativo ya está funcionando en Internet, en mi página web, musicacolorysonido.com y de momento está gratis los seis primeros capítulos con sus videojuegos para que, bueno, pues los más pequeños de la casa aprendan lo más difícil de la música o lo más agrio, el solfeo. Y, bueno, creo que ya en la otra entrevista que hice expliqué más o menos en qué consistía, pero, de todas formas, vamos, lo podéis ver en mi web y ya está, es un método muy novedoso, una forma divertida de conocer tanto los sonidos como la métrica de la música y espero, bueno, pues que os guste y lo disfrutéis. de momento, como vuelvo a decir, el primer bloque está de forma gratuita y, nada, espero muchas visitas y daros las gracias por vuestro tiempo. Gracias. ¿Tú has aportación a la Academia Gastronómica para lo de la música? Ah, bueno, mi aportación, sí, porque Maribel intentó, bueno, cuando escribió el libro de la recopilatoria de los 40 últimos años de la Academia, pues me propuso maridar la presentación del libro con música y entonces a mí me pareció una buena idea y, nada, pues ahí me la he compuesto para coger un tema y adaptarlo tanto a los entrantes, primeros, segundos, y postres y luego tertulias. Así es que, bueno, pues espero que también os guste tanto el libro como su maridaje. Gracias. Y, bueno, don Manuel, ¿a usted qué le parece? Me parece estupendo. La verdad es que ha sido una combinación perfecta, ¿no?, para resumir estos primeros 40 de muchos años de historia de la Academia que confío seguro contigo. Recuperar sus datos, ¿verdad? Sí, sí. Que se hubieran perdido. Ha sido un trabajo además me consta que es muy laborioso e indiscutiblemente ha contado con la inestimable colaboración de tanto Enrique en la última etapa como de Antonio. Antonio es que, bueno, es un gran conservador. Dos cracks. ¿No? En los museos existe la figura del conservador. No es conservador, le llaman de otra manera, ¿no?, los museos. No sé, pero sí. Bueno, pues él es el baluarte en ese sentido. sus archivos no hubiera sido posible. En ningún caso. Bueno, sin su archivo y sin su memoria, ¿eh? Porque también hay que destacar la memoria que todavía, a la edad que tiene, que creo que ahora acaba de cumplir 70, ¿no? No, me equivoco, me equivoco. Pues ya prácticamente con 90 años a su espalda, ¿no?, ya queda poco. Bueno, 87, ¿no? se ha ido conduciendo él, es que nos da vueltas a todos, es que, vamos, es increíble. Sí, sí, fantástico. Esa energía. A ver, nuevo presidente, ¿cómo será el futuro de la Academia Gastronómica? ¿Quién me responde a ello? El futuro, bueno, cuanto menos yo confío que al menos como estos 40 primeros años, ¿no? De mucho trabajo, de mucha promoción y de lo que es nuestra gastronomía, del recetario tradicional, de todo lo que de alguna forma pues la Academia ha ayudado a que de alguna forma pues se impulse desde su inicio y que, bueno, tienen el resultado, fantástico resultado de lo que es hoy por hoy la gastronomía de Málaga y su provincia. ¿Y cómo hay las tecnologías en la gastronomía? Porque estamos... Ah, bueno. Bueno, nosotros estamos dentro del proceso de digitalización. De hecho, ahora estamos con el tema de la renovación de la web, ya en la última Asamblea General se aprobó por parte de todos los académicos la incorporación de una persona específica para desarrollar lo que son los perfiles que tenemos en las diferentes redes, sobre todo fundamentalmente tenemos presencia en Facebook y en Instagram. Bueno, de alguna forma nos tenemos que subir al carro de la digitalización porque no hay otra. Ya lo que es la parte tanto de la información como de la comunicación en sí pues ha vuelto todo mucho más digital e inmediato y nosotros como no pues tenemos que estar dentro de esa juventud relativa que tenemos ya son 43 los años que de historia de la academia pues tenemos que demostrar que estamos al día en ese sentido como en tantos otros. de estas cosas teníamos mucho que hablar de gastronomía también porque se hacen muchas cosas hemos vivido Madrid fusión con platos que parecen lo que no es y bueno eso lo estamos viendo cada día y muchas cosas que espero muy pronto poder seguir hablando en esta conversación hoy el protagonista es este libro que recopila tantas cosas bonitas e interesantes y va a ser como una escuela ese futuro libro que va a ser como en una escuela ¿no? Sí bueno lo que ha sido escuela sí hacer pensar sobre todo para hacer pensar Sí es un libro que nos va a invitar a la reflexión que nos va a hablar de historia pero también nos vamos a dar cuenta que es una historia muy viva que es muy actual y que todo ese trabajo que se ha hecho pues quede recogido en una edición que va a estar fenomenal y que de alguna manera pues va a ser lo que también nos alimenta seguir trabajando de la misma manera que se ha hecho hasta ahora por personas tan importantes de la academia para la academia como son y para colmo tenemos música para el libro Exactamente pues lo habéis hecho todo fenomenal enhorabuena a todos y a disfrutar de esta comida también que ofrece Santiago Domínguez que también está incluido en este libro muchas gracias